Jorge Yepes es un deportista de alto nivel en la disciplina de artes marciales mixtas. Pelea profesionalmente desde el 2016 y ha tenido importantes encuentros a nivel nacional e internacional, representando a la provincia de Napo. Estaba haciendo mi carrera en Brasil y justo tuve esta oportunidad para pelear en mi país. Ahora voy a prepararme en Powerhouse, que es en el Tena, en la provincia de Napo. Actualmente se prepara para un evento organizado en Guayaquil, donde espera alcanzar el triunfo, que le permitirá viajar a Japón a torneos que se desarrollarán con deportistas de todo el mundo. Voy a dar un show, voy a sacrificarme para entrenar fuerte y sé que la pelea va a ser mía. Es una expectativa porque confío en mi trabajo y sé lo duro que he trabajado para llegar hasta acá. Su disciplina le ha permitido alcanzar un óptimo nivel físico. Cuida de su alimentación para mantenerse activo y listo para cada combate. En Guayaquil participará en la categoría de 61 kilos. A mí me gusta estudiar al oponente, entonces de acuerdo a cómo va la pelea, me gusta ir siempre para el frente esperando lo que él tenga. Y me encanta llevarlo al piso y reducirlo en el piso con un ground and pound. El ground and pound significa control, controlarlo en el piso y pegarle. Está seguro que con sus entrenamientos y dedicación conseguirá el título que lo dedica a todos los jóvenes deportistas, que ven en él una motivación para ingresar al mundo del deporte. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.